Nos hicieron Melty la gran revista Mundo Deportivo en River Plate, donde los millonarios reciben la visita del Torino símbolo. El presidente Perón va al punto de play inicial en este match con el que el Torino retribuye el viaje de River Plate a Italia. Comienza en medio de gran expectativa este partido, que más que poca deportiva, tiene el sentido de confraternidad que es índice del sentir de nuestro pueblo. Los nuestros ganan por 3 a 1. El trámite del match permite apreciar una vez más que si el fútbol europeo tiene su sistema, el nuestro no le va en saga a ninguno. Y sigue siendo tan vistoso y productivo como el mejor, sino que lo diga el arquero del Torino, que tiene una tarde bastante feliz. Gracias por ver el video.